Hola, soy Nicolás Keckle, director para América Latina de Assist Card Internacional. Hoy lanzamos a nivel mundial lo que llamamos el Assist Card Reloaded. Este es un producto revolucionario que es totalmente distinto a lo que se conoce hoy en el mundo. Assist Card Reloaded incluye garantía total de satisfacción, hasta un millón de dólares de gastos médicos, tanto por enfermedad como por accidentes. Compras protegidas incluidas en el producto y además productos especiales para embarazadas, productos especiales para gente que va a hacer deportes en el mundo y también lo que nosotros llamamos el revolucionario seguro de cancelación de viaje en el reason. Por cualquier motivo el cliente puede cancelar su viaje y Assist Card se lo cubre. Hasta 10.000 dólares está cubierto por un seguro de cancelación en el reason. Assist Card, la número uno en el mundo.